Bueno, estamos aquí en El Pulpo, es el día 27 de noviembre y estamos haciendo el primero de una serie de videos referentes a la decriminalización de la marihuana en México con yo, Robin Kasparchik, y mi hermosa madre, la profesora, Raku Mata Adriana González Domínguez, de Adriana Atlántida. Estamos aquí en El Pulpo, estas cosas están, estos videos, esta serie de videos están hechos con la idea de ponerse en YouTube como un documento virtual, testimonio de lo que sabemos y queremos compartir con el mundo y especialmente con los medios, acerca de la marihuana y su consumo racional y su uso como medicina holística. Y habiendo dicho eso, le doy el micrófono a mi madre, Adriana Atlántida González Domínguez. Puedes grabar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Es muy, lo podemos editar después, lo quieras. Inicio, ya está, ya está, ya está, estamos grabando. Bueno, estamos comiendo, ahí se ven. Adiós.